Hola familia de Actualidad Guineamundo, bienvenidos una vez más a nuestro programa denominado Actualidad Deportiva Nacional, donde esta Actualidad Deportiva Nacional nos llevará a las diferentes noticias deportivas del panorama futbolístico ecuatorguineano. Y sin más preámbulos, comencemos. Esta semana ha finalizado el parón FIFA, donde la selección nacional de Guinea Ecuatorial ha jugado un partido ante el conjunto de Burkina Faso, donde el partido acabó con un resultado de empate a cero, donde los muchachos del míster Juan Michá no pudieron ver portería, pero siguen invictos desde que el seleccionador nacional Juan Michá Obian cogió las riendas de la selección nacional no han perdido en casa. Son buenos números y son buenos resultados, aunque el seleccionador nacional ha vuelto a manifestar que si Guinea Ecuatorial sigue sin jugar todos los partidos amistosos que le otorga la FIFA, seguiremos perdiendo puntos en el ranking FIFA, que es la clasificación que se hace cada dos o tres meses. Por lo tanto, esta es una de las indignaciones que sigue teniendo el seleccionador nacional, que cada vez que hay un parón FIFA, Guinea Ecuatorial no está jugando sus dos partidos. Y esto puede perjudicar a la selección nacional a que no pudiera convocar amistosos para países importantes. Vaya locura ha sucedido en el estadio de Malabo el pasado día 13 de octubre, donde los encargados de poner los himnos de los diferentes equipos no pusieron el himno de Burkina Faso y pusieron un himno falso que no era de ellos. Y jugadores como Basilio y Saúl Cocó manifestaron directamente diciendo que se cambiara el himno que estaba sonando porque no era de Burkina Faso, pero finalmente se pudo cambiar. Pero Guinea Ecuatorial ya había cantado su himno y Burkina Faso finalmente cantó su himno pasando como el país anfitrión. Locura total. Pero estas cosas siempre hay que tenerlas en cuenta. Si hay un partido que se va a jugar de aquí a dos o tres meses, todas estas cosas hay que tenerlas siempre listas para evitar estos imprevistos porque al final merman la imagen del país y su organización. Los jugadores de la selección nacional en este viaje que acaban de salir en Guinea Ecuatorial han mantenido una reunión con la tesorera Milagrosa Omonangüe y el ministro de deportes. A continuación les mostraremos cómo fue dicha reunión y qué pidieron los jugadores para los próximos partidos y para la próxima edición de la Copa África Costa de Marfil 2024. El ministro de Juventud y Deportes Patricio Bacalamba Maya y la ministra delegada de la Tesorería y Patrimonio del Estado Milagrosa Omonangüe han mantenido un encuentro virtual en las ciudades Bata y Malabo con los jugadores de la selección Salam Nacional encabezado por el presidente de la FIFUT, Venancio Tibán Númica, y el seleccionador Juan Michovia. El objetivo de esta reunión era para coordinar la programación presupuestaria de los próximos partidos a fin de poder mejorar los trámites de los expedientes. El ministro Patricio Bacalamba y la ministra delegada Milagrosa Omonangüe transmitieron a los jugadores del Salam reunidos desde la sede central de la Tesorería General en Malabo la confianza del gobierno y del pueblo ecuatuguiniano hacia ellos. Por su parte, los capitanes de la selección Salam Nacional de Guinea Ecuatorial, Emilio Onzue, Carlos Acabo y P. Robián, agradeceron a los miembros del gobierno por atender a su petición en cuanto a la nueva tarifa de los partidos. Bueno, vamos siempre a darlo todo con la máxima ilusión, con, como digo yo, darlo todo, sudar sangre si hace falta y dar lo mejor de nosotros, como estamos haciendo ahora, como te digo, es un partido de preparación. Así que para nosotros lo importante es el noviembre, los partidos del mundial y la Copa de África. Por otra parte, después de la reunión virtual con los miembros del gobierno, los jugadores, así como el cuadro directivo de la selección Salam Nacional, han acudido a una cena de gala organizada por los directivos de Banje. En uno de los lugares turísticos de la capital Malabo, donde Caracol ha desgustado los platos típicos que ofrece este complejo turístico, todos contentos por una hora y media que ha durado la visita. Lorenzo Zúñiga es el próximo objetivo del seleccionador nacional de Guinea Ecuatorial para cubrir esta escasez de gol que tiene la selección nacional con sus delanteros. Cabe resaltar que Lorenzo Zúñiga siempre ha mostrado su disponibilidad de jugar con la selección nacional, pero siempre ha dicho no es el momento para que yo pueda tomar la decisión de ir a jugar con la selección de mis raíces, porque todavía sigo siendo un joven y necesito adquirir muchísima experiencia. Pero Lorenzo nunca ha cerrado las puertas a la selección nacional de Guinea Ecuatorial y probablemente le podamos ver en la próxima convocatoria del próximo Parón Cifa de noviembre. Buenas noticias para el delantero ecuatoguineano que milita en el conjunto del Numancia Noe Elá. Tras verle salir en el partido contra Burkina Faso, muchos se preocuparon por el jugador y se encendieron las alarmas, donde esta plataforma actualidad Guinea Mundo se ha puesto en contacto con el jugador y el jugador nos ha manifestado que solo fueron unos problemas estomacales. Ya se encuentra muy bien y espera poder volver a jugar con la selección nacional. La selección nacional de Guinea Ecuatorial Sub-20 ha caído este domingo ante el conjunto de Etiopía por un resultado de 4 goles a 1. Las muchachas del Mr. Gannett no han podido dar el nivel que se esperaba, pero no se pierden las esperanzas de que es un proyecto nuevo y se espera que con el paso del tiempo podamos cosechar frutos de este proyecto en un largo tiempo, pero han dejado muy buenas sensaciones, aunque también han habido problemas, pero se espera que este proyecto pueda ser fructífero para los años venideros. El delantero ecuatoguineano procedente de Nicky Volos, Oscar Schiaffa, ha firmado su nuevo contrato con un equipo de la Serie C de Italia. El jugador firma por lo que resta de temporada y en el caso de que le vaya bien la temporada se le podría ampliar el contrato, pero el jugador llevaba desde el mes de agosto sin equipo y gracias a sus gestiones de su representante ha vuelto a encontrar un equipo en la Serie C de Italia. Le deseamos muchos éxitos al delantero ecuatoguineano y que pueda volver con la selección cuando el seleccionador lo desea. Bueno familia, hemos llegado al término final de nuestro programa, pero no queremos irnos sin agradecer a todas estas personas que cada día nos acompañan, nos comentan, nos dan like en las publicaciones, aunque siempre y cuando lo seguiremos diciendo. Sin ustedes nada de esto habría sido posible. Les esperamos en el próximo episodio de este programa de Actualidad Deportiva Nacional. Todos los lunes con el presentador Miguel Ejegue para la plataforma deportiva Actualidad Guinea Mundo. Nos vemos en la próxima semana. Chao.